La contundente advertencia que le hizo Melody Luz a la exnovia de Alex Canigia, punto la ex participante del Hotel de los Famosos, habló en el programa televisivo que conduce Carmen Barbieri. Luego de que se transmitiera la gran final del Hotel de los Famosos, el equipo de producción de Mañanísima invitó a Melody Luz al estudio y, como era de esperarse, la bailarina aceptó. Ahora bien, en la emisión pertinente del programa que conduce Carmen Barbieri, a través de la pantalla de Ciudad Magazine, salió a relucir el nombre de Macarena Herrera, la exnovia de Alex Canigia, y la ex participante del Hotel de los Famosos, no dudó en responder todas las preguntas que, le hicieron al aire. Puntualmente, el momento se llevó a cabo cuando Pampito expresó, te enteraste que hay una exnovia de Alexander que mandó video para el casting de Gran Hermano, y, rápidamente, Melody Luz contestó, sí. Segundos más tarde, Pampito apuntó, ¿y cómo lo toman eso? Porque ella dijo que iba a revelar detalles de su relación con Alex. Lejos de evadir la consulta en cuestión, Melody respondió, a mí, me da igual, y a él no le gustó. Después, Melody subrayó, yo no creo que ella, llegue a contar nada. Para mí, ella no va a entrar, y si entra, él va a tomar medidas, para que no pueda hablar. Punto. Tras la contundente advertencia que realizó Melody al aire, Alex se presentó en el piso de socios del espectáculo, pero cuando Mariana Abrey le consultó sobre Macarena, él respondió, de eso no opino, no voy a hablar de eso. En vista de la incomodidad que se evidenció en Alex al momento que abordaron el tema de su expareja, en socios del espectáculo cambiaron de tema y le preguntaron por el gran amor que siente hacia Luz. Por último, pero no menos importante, Canigia confirmó que en unos días viajará a Europa con Melody. Me la llevo a Marbella, con la familia. Punto. La extraña ruptura entre Macarena y Alex. Cuando Alex entró en el hotel de los famosos muchos suponían que aún seguía de novio con Macarena, pero lo cierto es que, tras más de dos años de relación, todo entre ellos habría acabado. Incluso, en las redes sociales de la exnovia de Alex se puede observar que la última publicación que le dedicó a su entonces pareja por Instagram data del 2020. Aún así, ni Macarena ni Alex han expuesto el motivo por el cual se habría acabado todo entre ambos, pero ella tendría intenciones de contarlo todo si llegase a entrar a gran hermano. Sea cual sea el caso, Alex ya habría pasado la página y ahora estaría enfocado únicamente en el futuro que le depara junto a Melody Luz, la bailarina que conquistó su corazón dentro del hotel de los famosos.